Comenzamos, faltan solo dos días para Halloween. Si mis cálculos no fallan, tomando en cuenta el distanciamiento social. Este año Jason no matará a tanta gente como en años anteriores. Estaría genial que al menos en Halloween, cuando uno pida un Uber, el conductor pasara a buscarte a bordo de una escoba. Puede ser más tenebroso que el conductor te vaya a pasar a bordo buscando de una escoba. Apartando al dictador turco Erdogan y apartando a Kim Jong-un y apartando a darse un piquito con el fiscal de la dictadura venezolana, Tarek William Saab. Faltan cinco días para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Los candidatos hacen esfuerzos por atrapar la intención de voto de los electores con promesas de último minuto como Vota por mí y suma a tu cuenta en Instagram 10.000 nuevos seguidores rusos. Otra promesa electoral de último minuto. Vota por mí y evita que me dé un infarto de la rabia si pierdo. Tú no quieres que me dé un infarto, ¿verdad? Entonces vota por mí. Más de 70 millones de personas ya votaron en las elecciones estadounidenses. 70 millones de personas deben esperar hasta el martes de la próxima semana para conocer el resultado. Ni las pruebas de embarazo tardan tanto. Creo que si el voto adelantado pudiera adelantarse... Vamos a ver de nuevo con esto porque esto es complicado. Creo que si el voto adelantado pudiera adelantarse al día siguiente de conocerse el resultado de la elección presidencial anterior para el día de la próxima convocatoria a votar, ya podrían conocerse los resultados. Hashtag chatén bajo el efecto de la medicina equivocada. El doctor Anthony Fauci dijo que Estados Unidos podría no volver a algo parecido a la normalidad hasta el 2022. Qué interesante. Si hubiera dicho 2024, estaría adelantando el resultado de las elecciones presidenciales. Hashtag el que entendió, entendió. Si el 2021 va a ser una continuación del 2020, es mejor sincerarnos. Ajustemos nuestras agendas a un calendario de 24 meses. Llamemos al próximo enero, enero plus. Él le sigue febrero plus, y así marzo plus. Si el 2021 va a ser como el 2020, este podría ser el primer año en que el 31 de diciembre a las 12 de la noche celebremos el mismo año. ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz mismo año! La buena noticia es que, ya que no cumplimos los propósitos del 2020, podemos replantearlos igualitos para el 2021. Algunos medios de comunicación hablan de la segunda ola del coronavirus. Otros dicen que está por comenzar la tercera. Me pasa como cuando veo las secuelas de la Guerra de las Galaxias. Confundo la tercera con la segunda, no sé si la cuarta es la tercera. Se parece mucho. Los expertos dicen que la segunda ola del COVID-19 será peor que la primera. Lo que me hace suponer que la respuesta de algunos gobiernos ante la segunda ola de la pandemia también será peor que la primera. Esta vez, no solo no promocionaremos el uso de la mascarilla, apoyaremos los ensayos gastronómicos con murciélagos aquí en casa. El dictador venezolano y objeto de comparación utilizado por los padres cuando advierten a sus hijos que si no estudian, acabarán así. Nicolás Maduro aseguró que Venezuela cuenta con reservas de gasolina de 20 días. Eso explica las imágenes satelitales tomadas desde el espacio en que se distinguen sobre la faz de la tierra, la muralla china y la cola para poner combustible en la estación de los Ruices. Que Maduro anuncie con orgullo que las reservas de gasolina alcanzan para 20 días dice mucho de la expectativa que tiene el dictador de permanecer en el poder. Vamos a ver, nosotros deberíamos salir corriendo en un par de semanas. Ajá, sí, con 20 días de gasolina es suficiente, camarada. Que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo tenga gasolina para 20 días, es como que Alemania diga que le quedan 20 días de reserva de cerveza o que China anuncie que en 20 días se le acaba el arroz especial. Habrá, pero sin trocitos de pollo y camarón. Así que, de especial nada, solamente arroz. Maduro también dio explicaciones sobre una explosión registrada en la refinería de Amuay. Dijo que se produjo por un ataque perpetuado con un arma poderosa. Nicolás dijo que fue un arma así, grande, grande, con unos pinchos en el cañón, con un mango de goma así como para que no resvale. Lo apuntaron así y dispararon ¡pum! Y la explosión ¡pau! Y después huyeron en un bote peñero así y se les accidentó el peñero y escaparon nadando estilo perrito hasta un submarino nuclear enemigo con unas llamaradas pintadas en los costados del fuselaje y el submarino lo recató ¡yeeeee! También en Venezuela fue anunciada la creación de un nuevo consejo militar con la participación de militares rusos, militares chinos, militares iraníes y cubanos. La comunidad internacional emitió un comunicado en que dejan claro que cuando existan pruebas de que tienen lista la primera bomba atómica venezolana o en el mejor caso hayan detonado la primera contra un país vecino Entonces la comunidad internacional emitirá otro comunicado En un tono respetuoso pero más fuerte que el anterior Y esperan que esta advertencia no sea tomada mal Pero es que a veces uno tiene días difíciles y todo se junta a la vez ¿Así o más irónico? La buena noticia es que el idioma oficial en los cuarteles militares venezolanos Seguirá siendo el español El ruso, el chino y el iraní Se irán idiomas opcionales únicamente indispensables Durante operativos de envíos internacionales de contrabando de oro, petróleo o coltán Cerramos el primer bloque del programa con una nota simpática La imagen de un perro y un gato durmiendo juntos No es hermoso Un perro y un gato Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein